¿A ti de dónde te viene esa idea de trabajar la apariencia con la imagen de las personas? A los 21 años fue cuando yo decidí entrar a lo que era el cabello. Me gustaba ver cómo de repente se peinaban a las mujeres. Y la primera persona que me brinda la oportunidad es René Ventura. Y ya de ahí dije, no, pues si a mí ya me está gustando esto, tengo que empezar a trabajar en esto, estudiar en esto. Viene ese brinco muy interesante que es el trabajar con artistas. Conozco a Carla Chávez, que era una conductora de Televisa. Y ya es de la manera que a mí me hacen, participé de la imagen después de las conductoras. Entro como maquillista, como peinador, y ya me dejan como encargado de imagen de nuestra belleza. La licenciada Katia, ella es directora, yo le digo, sabe que yo quisiera saber cómo se hace esto. A mí mándeme a Televisa México, yo quiero aprender. Aprendo todo lo que yo tenía que aprender para yo poder seguir haciendo esto que sigo haciendo actualmente, que es embellecer a las conductoras y hacerlas que se vean perfectas a cuadro, que se vean bien. Si tu emoción no está bien, así tengas la más cara línea de maquillaje aplicada en tu rostro y la mejor extensión del mundo, si tu emoción no está bien, no lo vas a proyectar.